¿Cuántas personas tienen que irse para aprender a decir adiós? ¿Cuántos fallos hacen falta pa' pedir perdón? Lucho por vivir estable, pero de nada me vale Si todo parece estable, pero nunca yo ¿Cuándo es lo mejor que pasará? Ya te pasó Y si en la mejor pregunta le dije que no Yo quiero antes que me elijan, antes de que me prefieran Ya que aquello que elegimos es con corazón Llamamos suficiente a no querer luchar Sin un poco de sombra nunca hay claridad Pasamos una vida solo yendo para decir mucho menos Y acabar haciendo la mitad Si decimos de vernos acabamos mal Si nos hacemos los ciegos y será fatal Si hacemos lo que queremos, nace el miedo Pero prefiero ese miedo a que ya nunca nos queramos más Claro que no puedo ver como todo se acaba Te vas cuando todo llega y llego cuando tú te vas Claro que depende todo de como mirabas Y el cielo tan solo es cielo porque no puedo llegar Separa mucho más cada grito que si nos damos Que toda aquella distancia que nunca se irá Si rompemos todo aquello que reclamo Seremos dos o los trozos no mitad No puedo llevarme toda la vida pensando que todo lo que ocurre Tan solo es por el altar Vivo con esperanzas de todo pero si no lucho nunca tan seguro que no llegará Que si sigo quitando piedras en el camino es porque sigo pensando que tú estarás detrás No te amas por olvidar quién eres porque yo si te lo puedo recordar No me vale de nada saber dónde estoy Me vale mucho más saber dónde estoy yendo Si ves que retrocedo mis pasos es para caminar tan solo contigo al mismo tiempo Aquello que me duele es aquello que soy Tengo lo mejor y no me estás sirviendo Si las palabras dicen que vuelan voy a aprender a volar por si acaso algún día te quiero Claro que no puedo ver como todo se acaba Te vas cuando todo llega y llego cuando tú te vas Claro que depende todo de cómo mirabas Y el cielo tan solo es cielo porque no puedo llegar Separa mucho más cada grito que si nos damos Que toda aquella distancia que nunca se irá Si rompemos todo aquello que reclamo Seremos dos o los trozos no mitad No puedo llevarme toda la vida pensando que todo lo que ocurre tan solo es por el azar Vivo con esperanzas de todo pero si no lucho nunca tan seguro que no llegará Que si sigo quitando piedras en el camino es porque sigo pensando que tú estarás detrás No te amas por olvidar quién eres porque yo si te lo puedo recordar Una vez me pregunté si en alguien confiaba No pude elegir a nadie solo me miré Otra vez te pregúnteme qué rasen las malas Si no me dijiste nada y respondiste bien A veces no es lo que debo si no es lo que dabas Lo que menos necesito lo quiero tener Por eso busqué las cosas que más me dañaban Aprende un poco de ellas y también dañé Y también dañé Y también dañé Aprende un poco de ellas 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 y también dañé